Hola, mi nombre es Sergio Rodríguez y mi trabajo es la producción de fotografía y video profesional. En este video les mostraré cómo pueden promover su negocio por medio de las redes sociales y el correo electrónico, Facebook, Twitter, Instagram. Lo primero es tener material de fotografía y video de excelente calidad, en el cual se muestre su producto o servicio. Un ejemplo, un hotel ecológico en la Sierra de Chiapas, ¿cómo lo podemos promover en Europa, Canadá o en Estados Unidos? Esto es muy sencillo. Después de tener el material, se sube el video a YouTube y se pega la liga en un correo electrónico. Al recibir el correo el destinatario, con un solo clic estará viendo el hotel, los servicios, bares, ubicación, menús, climas, con tan solo un video comercial de dos minutos. ¿Cómo lo puede lograr? Es muy sencillo. Lo primero es enviarme un correo con las necesidades del producto o servicio, detallado. Yo a su vez le enviaré un presupuesto acorde a sus necesidades. Un ejemplo, la fotografía y video de un restaurante ubicado en la ciudad de Puebla, un solo día, su costo fue de $8,500 pesos y se está promoviendo en España, Estados Unidos y Canadá, en tan solo tres días. No lo piense más, la forma más económica de promover su negocio, en cuestión de segundos, su video se puede ver en cualquier parte del mundo, sin ningún costo adicional. Gracias, espero sus comentarios.